¿Qué hora era y qué es lo que ha visto usted? A las 12, cosas así. Se ha oído como si fuera una explosión, se cayera algo. He salido a la ventana, que es desde el otro lado, y salían. He oído, como decían, salir de ahí, salir de ahí. Y un montón de militares, jovencitos de 20 años, salían chillando y llorando. Y otros les decía, desde dentro se oía chillar, no, 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 no. Pero todo lo que salían eran jovencitos, militares, llorando, pero salían por el otro lado. El colegio no estaba precintado, han puesto a los militares alrededor del colegio y luego han pasado por detrás y los han precintado. ¿Usted ha visto exactamente qué parte? ¿Es la que se ha caído? Se ha caído esta de aquí, la pasarela que hay. La pasarela que comunica un colegio con el otro. Sí. Eso es lo que se ha pedido. Sí, pero bueno, el colegio está para derrumbar, lo que no sé es lo que hacían ahí dentro. Ese colegio está para derrumbar. Efectivamente, lo que no se sabe es qué hacían ahí dentro. Mire que se advirtió ya desde este programa que la desgracia también estaba por venir porque a consecuencia de la gota fría iban a derrumbarse diferentes edificios. Ya asistimos en este programa a la tristeza de ver como una pequeña criatura de apenas seis años, creo recordar, moría porque se vencía una de las paredes de su casa. La noticia en la que centramos hoy el arranque de la huella del crimen tuvo lugar ayer en el colegio Luis Vives de Valencia, de Masanasa, concretamente un trabajador ha muerto, otro ha resultado herido en este colegio Luis Vives, que como decía ese testimonio, lo que no se entiende es qué hacían allí o por qué no estaba presentado. Pues venga, vamos, echamos más leña al fuego, suma y sigue. La incompetencia no solamente se ha llevado muchos muertos en España, aunque el presidente del gobierno hoy con esa cara dura, como no hemos visto otro presidente en la vida, pues naturalmente echaba balones fuera ensalzando a Teresa Rivera, un ser absolutamente despreciable que en estos momentos se coloca en el Parlamento Europeo. Esto es España. En las gestiones criminales se premian con grandes sueldos. Por cierto, los que pagamos usted y yo. Bienvenidos. Esto es la huella del crimen. Pues este será uno de los asuntos que vamos a llevar en cartera hoy en la huella del crimen por dos motivos. Uno, por ser de plena actualidad, este nuevo siniestro que sí ha cobrado, una muerte sucedió ayer domingo y por otra tenemos el firme y el férreo compromiso de no dejar en el olvido a las víctimas de la gota fría en España. Es un compromiso de esta cadena y es un compromiso de este programa. Los focos de los medios de comunicación se irán para otro lado, la opinión pública seguirá chupando cabezas de gambas y olvidaremos la gestión criminal de un gobierno miserable que todavía una no puede comprender cómo se sostiene de pie. Bienvenido Miguel Sánchez. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muy bien. Bueno, él quería que hoy habláramos de Aldama. Decía, pero hombre, yo creo que Aldama es materia de reflexión, de investigación y de opinión en esta cadena en El Mundo al Rojo. Por cierto, ni se imaginan qué programazo hay esta noche en torno efectivamente a Aldama y al presidente del gobierno y sus ministros que están cogidos por salve sea la parte. A mí también me hubiera divertido Aldama, pero aquí hay un compromiso muy férreo para no dejar olvidar a las víctimas de la gota fría, de ninguna de las maneras. Manuel Bernaldez, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Bienvenido. Tú también apostabas, ¿verdad? Porque realmente el tema de Aldama, esa declaración es todo un suceso, aunque más suceso es tener un gobierno de corruptos y de ineptos y de criminales en ejercicio. Pensábamos que íbamos a tratar el tema de Aldama, pero bueno, aquí la que mandas eres tú y nosotros hablamos y decimos lo que tú consideras oportuno. Sí que pensaba decir, porque yo tenía la convicción de que íbamos a hablar de Aldama. Entonces, a ver si me preguntabas qué opinabas sobre el tema. Yo creo que Aldama dice la verdad de la A a la Z. Esto lo creemos todos y espero que no tengamos que traer ese caso a la huella del crimen porque sería la prueba de que Aldama se lo ha encargado. Estaba mejor en la cárcel, en mi opinión, que fuera de la cárcel. Carlos García Barret, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal compañero? ¿Cómo estamos? Hola Carlos, bienvenido. ¿Qué ha sucedido de manera pormenorizada en este colegio ayer domingo en Valencia? Colegio Luis Vives, concretamente en Masanasa, un muerto y un herido grave. Exacto. Parece ser que, según dicen, la colisión de una excavadora pudo topar con la estructura y ya sabemos lo que ha ocurrido con el tema de las inundaciones y tal. Y parece ser que ha muerto un operario y hay también un herido. No sé si tienes algún detalle más, Carlos. Bueno, pues en principio es lo que se está mirando. Que la estructura haya podido ser afectada por las inundaciones y que realmente no hay un estudio previo de lo que haya podido ocurrir en esa estructura. Simplemente han estado intentando sacar a esta persona y, bueno, pues está todo el mundo consternado, evidentemente, porque se sabe que la responsabilidad, volvemos a repetir otra vez, ha sido por la mala gestión. Y, bueno, está todo el mundo como está, pensando en que se podía haber mejorado la situación desde primera hora y no hubiéramos llegado a estos derroteros. Al final, el problema siempre es la política, como estábamos hablando, ¿no? Bueno, Carlos, escuchábamos a uno de los testimonios de ayer domingo y decía que no entendía. Es que no entendía porque no estaba precintado ese colegio. Entendemos la excavadora, entendemos que en Valencia se está intentando rehabilitar muchos edificios. Insisto que ya se advirtió desde este programa, en honor a la verdad lo hizo el ananista social César Blanco, en este programa y advirtió de este peligro. Lamentablemente, pues hemos ido viendo cómo hay que darle efectivamente la razón con la muerte de esa criatura y ahora de este trabajador. Pero, ¿por qué no estaba precintado, Carlos? Bueno, a ver, pues volvemos a lo mismo. Desde primera hora no ha habido una atención directa hacia los ciudadanos de la zona afectada. Entonces, faltan muchas cosas por hacer. Hay un protocolo de actuación. Evidentemente, se ha llegado conforme se ha podido, los ciudadanos han ayudado todo lo que han podido y luego pues cada uno ha hecho lo que bien hecho está para él. Entonces, la mayoría de las personas han actuado por su propia fe y por su propio interés. Las personas que tienen una empresa, la cual ha sido inundada, y han visto que no hay más ayuda que la de los propios ciudadanos que han venido desde fuera para poder ayudar, eso es lo que había. Yo, por ejemplo, he estado viendo vídeos en las redes sociales donde, por ejemplo, fábricas de temas de piezas, de vehículos y de motos, pues, por ejemplo, estaban regalando cascos porque en la inundación veían que esos cascos ya no solamente que se hubieran mojado o estuvieran inundados de barro, sino que esos mismos cascos pues habían estado chocando unos con otros y al final pues decían que el esmante y todo no podía ser seguro como a no poder volver a colocarle sus monedos en venta. Estos cascos parece ser que se están vendiendo ahora de reventa cuando ya han sido regalados por la misma tienda. Estamos hablando alrededor de 600 cascos y esos cascos, pues al final hablamos de que hay una responsabilidad. La persona que lo utilice o más bien que lo venda, pues evidentemente tiene esa responsabilidad de que no salen de una tienda. Estaban diciendo que no vienen con caja. Al final hay una desorganización y esto evidentemente va a repercutir en muchos factores y entre ellos pues las estructuras de las casas que han sido inundadas por cimientos, etc. Y entiendo que, bueno, pues si no ha sido precintada es porque quizás no haya efectivos que se hayan ocupado de eso. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad, Carlos! Gracias, muy buenas noches, Carlos García Barret. Buenas noches a todos. Un saludo, compañeros. No solamente hemos tenido que asistir a la atrocidad de que un gobierno deje morir a su gente. No solamente tenemos ahora que comernos con patatas a este presidente del gobierno echando balones fuera y a toda su banda de inútiles en el gobierno haciéndole el caldo gordo, sino que además ahora vemos que ni siquiera hay efectivos para precintar edificios. Entonces, yo me quedo sin palabras, señores. María José, es que yo creo que no debía ni que precintarlo. Es un edificio municipal, es un colegio municipal y para que entre allí alguien, alguien habrá contratado a la empresa para limpiarlo. ¿Quién es el que contrata a una empresa un edificio que, por lo que he leído, está en ruina, está declarado en ruina? O sea, el ayuntamiento o el que haya contratado a esa empresa tiene una responsabilidad evidente. Yo creo que aquí habrá que depurar. No es un accidente de trabajo. Este hombre no estaba allí en plan voluntario, espontáneo, que se ha metido a echar una mano. O sea, estamos ante otro crimen. Estamos hablando de una empresa que alguien la ha contratado y que la ha metido en un edificio que estaba en ruina. Yo no diría otro crimen, pero sí que vamos a asistir. Pero yo sí digo otro crimen porque han mandado a un trabajador a la muerte. Ese trabajador en el colegio Luis Vives de Valencia lo han mandado a la muerte. ¿Por qué, evidentemente? Claro, ¿quién se mete en un colegio? Vamos a asistir, perdona, ahora a una lucha de los ayuntamientos con la comunidad. Se van a tirar ahora el muerto, igual que hemos presenciado antes como el gobierno central y el autonómico se tiraban los muertos más que los trastos a la cabeza. Ahora, con este asunto, vamos a presenciar cómo el ayuntamiento, los ayuntamientos y la comunidad se tiran los trastos a la cabeza. Porque en el colegio es competencia de la administración local, con la autonómica. Miguel, por lo que he leído, creo que la Generalitat dice, estos edificios están en ruina. Y los ayuntamientos dicen, dímelo por escrito. Y los otros dicen, oye, tenemos tanto barullo que no podemos momento. Y entonces, entremedia, contratan a alguien, irresponsablemente, contratan a una empresa para limpiar un edificio que está en ruina. A ver si me entero. ¿Cómo se le puede permitir eso? A ver si me he enterado y a ver si nos hemos enterado, mis queridos amigos. Resulta que con todo lo que ya sabemos de la gota fría y este gobierno de gestión absolutamente criminal y miserable, que me pregunto cómo se pueden sus hijos sentar esta noche vieja, ¿verdad? Por favor, compañeros, mirad a ver qué sucede, porque esto es un poquito insoportable. Habría que ver, naturalmente, qué es lo que pasa, ¿no? Cómo es posible que se sienten esta noche vieja, esta noche buena, la familia con esta panda criminales. Pero vamos a ver si me he enterado yo. Primero, dejan morir a nuestra gente porque el gobierno central y el gobierno autonómico, dos inútiles de gestión criminal, no tienen capacidad para gestionarla y mueren. Ahora, quiere decir que el ayuntamiento y la Generalitat Valenciana, otra panda de inútiles, de gestión criminal, pues no se han puesto de acuerdo, han perdido el tiempo, algunos se han ido de putas. No sé, porque son muy habituales, ya saben que es muy habitual. Hay una presión muy grande por los padres. Y a consecuencia de este... Se me ha pasado un obrero... Ha muerto. Es decir, ha habido un crimen. Ha tenido un accidente... En Valencia ha habido un nuevo crimen responsable del gobierno. No, el juez tendrá que decidirlo, el juez tendrá que decidirlo, pero ha habido un hecho claramente... Un ilícito penal, un ilícito penal. Es un crimen. Han mandado a un trabajador a la muerte. Incluyentemente han metido una empresa en un edificio en ruina, lo que es increíble. Este o no esté vallado. Oiga, si el edificio está en ruina, ¿quién contrata una empresa para que vaya a limpiarlo? Lo estaba limpiando. No, había cantidad de militares de la UME dentro también del colegio. Estaban limpiándolo. Ahí parece ser que se ha caído lo que es una pasarela, una marquesina que comunicaba de un edificio al otro. Pero que no lo estaban consolidando, lo estaban limpiando para acabar metiendo a los niños a lo mejor. Es una locura, es una locura auténtica. Sí, pero estamos viendo cómo las tres administraciones se tiran los trastos. Claramente van a aprovechar otra vez. Uno quiere que le dé el papel y luego dice, no me da tiempo de dártelo todavía. Y contrata una empresa para limpiarlo. Es una imprudencia. Estamos ante una lucha política de las administraciones que se echan la culpa. Están jugando con la vida de las personas. Efectivamente. Pero no va a la cárcel. O sea, Sánchez no está en la cárcel, Mazón no está en la cárcel. Alguno tiene que ir. Y el deficiente del ayuntamiento tampoco está en la cárcel. Hombre, yo diría que aquí hay una culpa. Sí. Hay un delito culposo. Puede haber, por negligencia. No vamos a ir más allá a decir que es un delito doloroso. Pero que son muy graves con resultado de muerte. Bueno, pero hay una persona que tiene familia, como la tienes tú, como la tengo yo. Sí, efectivamente. Pero para llamar criminal a la gente, tienes que abusar de un asesinato. Y un asesinato es voluntario. Es a lo que yo me refiero. Criminal. Criminal a un sentido amplio. Igual que la gestión del gobierno de España en la gota fría, ha sido una gestión criminal que ha llevado a la muerte a muchas personas. No hablo del número, porque naturalmente nadie a estas alturas se cree las cifras de muertos y desaparecidos que da el gobierno. Hombre, eso lo tienes que creer. Como no te vas a creer a la muerte de las personas si tienen el número exacto y que quedan aún cinco desaparecidos. No, esos datos no me los creo, ni yo, ni otras personas documentadas. Bueno, pues yo creo que ahí estás en un error. Y lo que no van a falsificar es el número de muertos, por favor. Podemos pensar cualquier otra cosa de los políticos, pero ya a tanto yo creo que no llegan. Yo lamentablemente espero todo de este gobierno de gestión absolutamente criminal. Gestión criminal del gobierno central, gestión criminal del gobierno autonómico. Y ahora vemos, al parecer, que gestión criminal del Ayuntamiento de Valencia. María José, ¿dónde está el teniente general que han nombrado? ¿El de la UME? No, no, el nuevo, el que han nombrado Amazon, el teniente general, para encargarse de la reconstrucción. Con la periodista Vilaplana, metiéndose un buen rivera de duero, llumase tarde de temporada. Ese teniente general ya tenía que estar allí tomando el mando, yo creo, ¿no? Hombre, ya nos ha tomado el mando. Claro, a ver si lo ha notado, ¿no? Vamos a echar la culpa. No, no le he hecho la culpa, hombre. Teniente general ahora de que la marquesina se haya caído, ¿no? No sé. En fin, pues vamos a seguir progresando. Solo es lunes, las mantendremos informados naturalmente y al hilo de esa reflexión y de ese análisis que hacía Manuel Bernaldez, bueno, quien es el inútil que ha permitido que en ese colegio hayan entrado, no estuviera presentado, y por qué han mandado a la muerte a un trabajador. Entonces, bueno, pues vamos a ver si alguien da algún dato sobre este extremo, aunque naturalmente no pasará nada. Los muertos irán al hoyo y esta panda de miserables seguirán en su bollo. Piden 14 años de cárcel para una mujer que mató a puñaladas a su novia. Lo hizo por celos. En Madrid, la mujer que en el año 2022 mató a su novia asestándole 13 puñaladas con un cuchillo de cocina lo hizo por celos. Son las conclusiones del escrito de la Fiscalía que va a pedir 14 años de cárcel a la homicida durante el juicio que comienza ya hoy mismo, 25 de noviembre, en la Audiencia Provincial de Madrid. ¿Qué sabéis de este caso? Pues este caso ocurrió, creo que hace, el juicio es ahora, exactamente, pero ocurrió en el 22. Trece puñaladas y una mujer mata a su novia. ¿Por qué hay un agravante aquí de parentesco? Porque aquí no podemos hablar de violencia de género. Estamos de una mujer hacia otra mujer, pero hay un agravante por parentesco porque eran la pareja. Hoy es el día de la violencia de género. Efectivamente, y con este motivo se manifestaban en Valencia entre el dolor y la rabia. La verdad es que creo que se ha hecho todo muy mal. Creo que hay una inoperancia absurda. Me parece que ha llegado un punto en el que España despierta o España y en general Europa se van a la mierda. Hemos sido grandes, a mí me gustaría seguir siendo grandes. No estar por encima de nadie, pero tampoco estar por debajo. La verdad es que no se puede explicar mejor este muchacho que participaba ayer efectivamente de esa manifestación en Valencia con ese eslogan que no puede ser más significativo entre la rabia y el dolor. Sí, bueno, es que la situación realmente ha quedado de manifiesto que los políticos que tenemos son auténticos inútiles porque no son capaces de reaccionar en un momento preciso. Lo único que sirven es para echarse la pelota de unos a otros, pero no para actuar como un funcionario o, podemos decir, competente. El mismo día de la dana tenía que haber estado allí desplegadas todas las fuerzas del Estado para evitar todo lo que ha pasado, todas las muertes que ha habido, los atracos, los robos, son una situación realmente de la ley de la selva, era aquello. Y todavía la gente se queja de eso, se duele y es lógico. Y luego va la ministra de Defensa y encima no sabronca. Ah, es verdad. Lo cual es increíble, ¿no? Probablemente... Va alguien y le dice, ¿qué pasa con nuestros garajes? Y dice, yo no estoy aquí para limpiarte los garajes. Pero ¿cómo se puede ser así? Hombre, pero yo creo que porque efectivamente ese vídeo con toda probabilidad lo verán esta noche en El Mundo al Rojo. Bueno, es una parte política, pero hay que tener cara dura. La ministra de Defensa, que en fin, en la empresa privada no duraría ni un caramelo en la puerta del colegio. Está indocumentada este espanto de ser, este espanto de mujer. Ya sé que es políticamente incorrecto, porque no me fío de mujeres tan mal hechas. Además, yo creo que va casi obligada porque tiene que ir. Porque llega un momento que dice, bueno, estoy aquí porque hay 8.000 militares. Oiga, pues no venga usted. Entonces, ¿qué pasa? Que viene usted a hacernos un favor. O sea, es una caradura absoluta. Es una caradura... Era para cesarlos a todos, pero vamos. Hombre, es para tirarlos al fondo del mar, matarile, erile, erile, en el fondo del mar, matarile, erilerón. Bueno, lo de la ministra no tiene nombre. Infumable, ¿no? Infumable. Porque echa una bronca, además, parece fuera de sí la coresta. Sí, sí, totalmente. Pero la deja marcharse. Esto es lo que me llama la atención. Bueno, eran tres o cuatro los que estaban allí los pobres. Sí, eran personas mucho más pacíficas, más jovencitas. Estaban allí en el garaje de los pobres. Se hubieran dado con los de Paiporta. Otro gallo lo hubiera cantado, ¿no? Le hacen una cara nueva. No, pero yo iba a decir que estoy aquí porque hay 8.000 militares. ¿Qué pasa? Que estás allí porque hay 8.000 militares solo. Pero no tienes solidaridad con todos los que hay aquí. Es increíble. O sea, está obligada allí, entonces. Pero no te olvides nunca que esta individua, este ser absolutamente miserable, al frente de defensa, le recuerdo que se afanaba en contarnos lo rápido que movilizaba el ejército español con nuestro dinero para salvar a ciudadanos de Marruecos. Ahora, para salvar ciudadanos españoles, la señora se lo pasó por sálvese a la parte. No olvidemos la gestión criminal también de la ministra de Defensa y la cara dura de enfrentarse a los ciudadanos que estaban pidiendo que limpiaran sus garajes. O sea, no solamente son una panda de inútiles y una panda de delincuentes corruptos hasta las cejas, sino además es gentuza que no tiene la más mínima sensibilidad. No creo en la justicia. No creo en absoluto. Porque si creyera la justicia, estos estarían en la cárcel ya. Pero espero y deseo que a esta gentuza, en algún momento de la vida, ellos sean las víctimas y se encuentren con gentuza de su talla enfrentándose a ellos. Así que, ministra, que la vida sea justa y algún día usted sea la víctima y tenga que soportar a una indocumentada como usted, que no tiene sensibilidad alguna, chillar a quien le está pidiendo ayuda. La vida es larga, ministra. En fin, vamos a hacer un altito en el camino. La verdad es que estamos conmocionados y enormemente cabreados. Tampoco voy a negarlo porque errar es humano, perseverar es diabólico y creo que Satanás está en el gobierno y el gobierno es el infierno. El infierno. El maldito infierno es el gobierno de España. Lástima que no se quemen todos dentro. Les voy a dar un buen consejo para aquellas personas que quieren perder un par de kilitos de más. Les hablo del pack express. Si quieren perder un par de kilos de más, volver a utilizar aquellas prendas que tanto les gustaban, Nature House les trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrán bajar de peso gracias al pack express. Un producto de Nature House que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas, no tendrás que pasar hambre. El pack express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Nature House más cercano. Hacemos un alto del camino, regresamos enseguida desde el absoluto convencimiento de que la banda de inútiles, de corruptos y de delincuentes criminales en el gobierno de España nos han perdido el respeto hace mucho tiempo porque si no esa miserable ministra de defensa tendría un poquito de miedo a que le rompieran los dientes. Volvemos enseguida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Nature House te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al pack express. Un producto de Nature House que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El pack express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Nature House más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Nature House, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturehouse.es Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Y vamos con un tema que es un clásico en este programa y que además yo me lo hago venir bien, especialmente si está Miguel Sánchez en el programa, porque el jurado declara no culpable al anciano que mató a un ladrón que entró en su casa de Mallorca y en este sentido todo tuyo el caso. No, yo sé que Manuel se va a meter conmigo, bueno, yo no especialmente... Falla por Dios. ...por el otro caso, pero no vayamos a comparar. No, pero este lo han asuelto, al otro le han reducido la pena. Al otro le redujeron la pena y el otro condenado y bien condenado está. Este lo han asuelto y bien asuelto está. Lo han aplicado de semente. Estamos hablando de Pau Rigo, recordamos. Porque este señor mata a un delincuente, eran dos delincuentes que entran en su casa, que le amenazan con una barra de hierro, que le golpean y él se defiende con una escopeta de caza que tenía. Mata a un delincuente y aquí el jurado popular le asuelve porque justifica que hay legítima defensa. Pero en los hechos probados de la sentencia dice claramente que hay una legítima defensa que tenía la escopeta en la cintura y sin apuntar el otro se abalanza contra él con una barra de hierro y no le queda más remedio que efectuar un disparo. O sea, que tienes que esperar a que se abalance. No, pero vamos. ¿Esto es España? Vamos, no empecemos con... No, no, Miguel. Es que tú viste lo que estás diciendo. Claro, hay que esperarse. Claro, claro. Esto es España. Yo no lo digo. No, no, que lo han golpeado. Que no lo digo yo, que lo dice la sentencia. No, no, por lo que dice la sentencia. Que los hechos probados. Es que ese es el perlundante. Es el perlundante. Bueno, que yo puedo estar de acuerdo con vosotros en que efectivamente la causa de cuando una persona muere es porque ha entrado en el domicilio de uno y de otro. Porque no sé si has dicho que estamos aquí ahora comparando el... El caso Lomas. Con el caso Lomas. Claramente no estaba dentro de la vivienda. Estaba en el patio. Este está dentro de la vivienda. Pero era su vivienda. Pero era su vivienda. Era su casa de campo. Era su finca. Tenía un muro. Claro, que no lo hubiera asaltado. Que la causa de la muerte es porque un delincuente accede a una vivienda que no subida. Exacto. En eso estamos de acuerdo. Pero una vez luego, como transcurren los hechos, un juez, un tribunal analiza los hechos que acontecen en el momento de producirse la muerte de las personas estas de los delincuentes. Y en un caso... Por el relato de los hechos que acabas de hacer, yo no te critico a ti. No, hombre, no. Por lo que dice la sentencia que acabas de leer, o sea, el anciano tiene que esperar a que le ataquen con la barra, que le peguen. Y luego cuando le pegan los tiros, dice, pues es verdad, se ha defendido. No, 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 efectivamente. Bueno, y si lo llegan a matar, no se defiende. Hombre, por supuesto, por supuesto, pero estaban dentro de la vivienda. Yo creo que eso... Vamos, yo lo tengo clarísimo. Me ha dejado muy preocupado a todos. Yo lo tengo clarísimo. Te demostré el día de autos la vez anterior que nosotros dos nos metimos en el estudio anterior. Pero nosotros no tenemos pinta de delincuentes. Y no tenemos, sobre todo tú, no tenías pinta de delincuente. Y por eso no salvamos de que a alguien se le escape un tiro. El meterse en un patio... No, pero que esto es distinto. Estamos hablando uno con una barra de hierro. Efectivamente, pero que yo no estoy... Vamos a ver, que yo te estoy, en este caso, dando toda la razón. Claro, lo han aplicado. Que está plenamente justificado. Pero no me comparen los dos casos porque son totalmente... Pues el otro era igual, hombre. El otro estaba en su casa. No, hombre, no, no va a ser igual. Manuel, por favor. Ve a una persona que llevaba en la mano una... Una motosierra. Una motosierra. Ahora, pues coge la pieza... De madrugada. Coge la escopeta y... Y le pega un tiro. Él estaba en la puerta de la vivienda, de la propia vivienda. Y además la vengo saltado varias veces ya, parece ser. Y la otra persona estaba a mucha distancia y pega un tiro y luego pega otro tiro más por la espalda y mata al delincuente. Hombre. Y luego el Supremo la ha rebajado de tal punto que yo estoy de acuerdo plenamente en que no vaya a la cárcel. Pero no comparemos dos hechos porque son dos hechos distintos totalmente. Estamos hablando de un hombre de 77. Años, Pau Rigo, era la edad que tenía en 2018 cuando este malhechor entró en su casa para rogarle y además amenazarle con una barra de hierro que como bien dice Manuel, pues naturalmente si este hombre le hubieran dado con la barra de hierro estaría muerto, no se había defendido. Y comparábamos, pero hay que esperar naturalmente para que la justicia en este país te dé la razón, tienes que tener la suerte de haber salvado tu vida echándole un par de arrestos porque el juez siempre está a favor de los delincuentes. Esto es España, gobierno criminal y jueces haciendo el caldo gordo a los criminales. Viva España. Me dejas. Dispara en legítima defensa cuando iba a ser agredido con medios proporcionales. Proporcionales. Es que no quiero ir a hablar de medios proporcionales. No tenía... Un entiendo cual es medio proporcional para evitar una agresión. Escucha esta frase. No tenía otro medio para defenderse. No lleva de cara a ti. No tenía otro medio para defenderse y para evitar esta situación. Estamos hablando de dos cosas distintas. Efectivamente, efectivamente, la han asuelto por eso. Al otro, ¿por qué le condenan? Que ya insisto que no va a cumplir ninguna pena de cárcel. Pero lo han condenado. ¿Por qué le condenan? Porque dice que él tuvo posibilidad de encerrarse en casa, que era un búnker, y el otro quedase en el patio hasta la llegada de la policía. Estas dos cosas... Pones al agredido que tiene que pensar. Me puedo encerrar, puedo llamar a la policía, que venga, y mientras tanto hay un tío allí con una motosierra... Que puede matarte a ti y a tu familia. Y tú tienes que estar... Y tú tienes que estar barajando el si tengo algo, si es proporcional, pero si hasta la policía tiene problemas. Y encima lo tengo que entendizar. Pero vamos a ver, que estamos de acuerdo plenamente en que la causa principal es que en los dos casos alguien entra a un domicilio que no es el suyo. Sí, pero no para darte un caramelo. Porque tú has leído la otra sentencia, a qué distancia está cuando dispara Lomas. No había ningún peligro para él. En este caso sí lo hay, por eso la suelven. Entonces no me comparen... Pero entonces ¿qué pasa? Que tiene que ser un mal tirador, tiene que pegarle mal el tiro, dejarlo inválido o algo. ¿De qué estamos hablando? Tú disparas como puedes. Si a ti te van a matar, lo primero que tienes que pensar es en el juego. ¿En todo eso? Claro, a ver si eres proporcional... Te han matado, te han matado. Claro, te han matado, que supongo que es lo que quieren matarnos a todos, naturalmente. Bueno, yo no. Bueno, les vamos a contar otro asunto y tenemos un día de enorme cabreo, como pueden ustedes estar comprobando, por la justicia en España, que no es justicia, y por un gobierno que de ninguna de las maneras puede permanecer ni un día más, no es una cuestión de opción política, es que no se... Paso porque tengamos un gobierno de corruptos que se gastan nuestro dinero en putas. Estoy acostumbrada porque esto es una máxima del Partido Socialista. Paso por el caso Coldo, pero no paso por esta panda de criminales, y muchísimo menos por la indecente ministra de Defensa, afeando, chillando a las víctimas de la gota fría. O sea, ¿cómo puedes...? Y esto está al frente del ejército. Esto es la ministra, me estoy refiriendo a esto. O sea, esto está al frente de Defensa. Uno de los ministerios más importantes del país. Qué vergüenza para los militares. Entre el jefe de la UME, entre la trasnochada individua esta que tendría que estar en su casa, no sé, se me ocurren muchas labores. Venga, feministas a mí. Qué vergüenza. De verdad. Qué vergüenza de país y qué vergüenza de gobierno. Ana Vicente, la mayor estafadora de España. Vamos a entretenernos un poquito. Vuelve al banquillo con una petición de nueve años de cárcel. Ana Vicente es la mayor estafadora de España. Vuelve al banquillo de nuevo para enfrentarse a una pena de nueve años de prisión. La Fiscalía de Madrid le imputa a la estafadora y a su pareja un rito de estafa con la circunstancia agravante de multireincidencia. Ambos están acusados de timar más de 730.000 euros a varios clientes a los que vendió viajes con entradas falsas para el Campeonato Mundial de Motociclismo. El juicio está previsto que se celebre el próximo miércoles en la sección 16 de la Audiencia Provincial de Madrid. ¿Y esta es la mayor estafadora de España? Pues la verdad que estoy un poco defraudada. No. ¿Cómo va a ser esta la mayor? ¿Verdad que no? Esto es una exageración ahora porque está pendiente de juicio y es para vender un titular, pero está... Aldama lo demás con los hidrocarburos. Hombre, ¿dónde va a parar? Lo que pasa es que está bien decir que es la mayor estafadora de España porque a lo mejor tiene muchos antecedentes o lo ha hecho muchas veces. Un multireincidente, ha dicho nuevo. Efectivamente, tendrá muchos antecedentes, pero vamos, está... Otro tema tabú, ¿eh? Simplemente será cobrar por anticipado unas reservas de unas vacaciones o de unos alquileres o de unas visitas a los parques temáticos. Sí, pero que lo ha hecho por todos lados. Lo ha hecho por todos lados. Luego no... Es otra de las caras sociales que tenemos. Lo mal que está regulado la legítima defensa y lo mal que está el tema de la reincidencia y la multireincidencia que se podrían dedicar a regularlo bien y hacer una norma moderna y que fuese eficaz para todas estas personas meterlas a la cárcel y que no salgan. ¿Cómo puede estar una persona dando continuamente y además atafando a la gente más humilde? El que quiere su vacación lo escapó. Este caso, yo desconozco los detalles, pero yo te aseguro que hay gente donde alquila unas oficinas y hace un desfalco muchísimo más grande que este, a muchísimas... De volumen será mejor de seguro. Aquí lo que habrá mucha gente... Algún caso de muchísimos... Habrá muchos afectados. Os doy algún dato. En su escrito de acusación, la Fiscalía explica que en 2020 los acusados hicieron creer a sus víctimas que su agencia de viajes formaba parte de Globalia. Oh, les suena, ¿verdad? Suen todos. Estamos todos, todos a la cárcel. Ya saben, esa maravillosa... Berlanga. Película de García Berlanga, de principios de los 90, creo recordar. Todos a la cárcel, el gobierno, todos a la cárcel. Globalia. Y facturaban miles de euros. También fingieron que tenían acuerdos con destacadas corporaciones deportivas. Una vez ganada su confianza, la pareja ofrecía a las víctimas lotes para el Mundial de Motociclismo con un seguro de cancelación a cargo de AXA Seguros para el supuesto de que decidieran no acudir a los eventos o que resultasen cancelados por cualquier motivo. Bueno, después de que se cancelaran los viajes a los campeonatos, y aquí viene la madre del cordero, la acusada volvió a engañarles de nuevo y exigió a las víctimas más dinero por los gastos de cancelación. También les pidió dinero en concepto de IRPF para poder abonarles la indemnización prometida. Todos los creyentes pagaron los primeros gastos, pese a lo cual ninguno llegó a recuperar el dinero de la indemnización por cancelación, según ha relatado la Fiscalía. La acusación relata que los acusados, todavía no contentos, que es que es tremendo, con la cantidad estafada, llegaron a pedir a dos perjudicados que le concedieran un préstamo porque tenían una falta de liquidez puntual a unas sabiendas de que no tenían intención de devolverlo y así consiguieron, ojo, otros 40.000 euros. ¿Esto cómo se ha explicado? Es increíble. Esto es la estupidez de la gente en general. A mí no me extraña nada. ¿Esto de qué va? Ya, pero ¿qué labio debes tener para convencer a los que han engañado que te dé dinero? Porque te pierde dinero. Es increíble. A lo mejor todo cortitos también. Le engañan con que va a recuperarlo. Eso está claro. Lo que has dicho aquí, has mencionado a Global ya, y a Dorna, y a la compañía de seguros, realmente no tienen nada que ver en el tema. Sí, son hombres que se utilizan. Ya, pero Global ya me suena. Bueno, te suena, pero hay que decir las cosas. Sí, pero es curioso, es curioso. Pero es curioso. Son empresas que ponían de tapadera pero no tienen nada que ver. Ya, está claro. La compañía seguro que habla. No mezclemos las cosas para dejar las cosas en su sitio. Pero igual que Cata el Gallo y Amanece, es curioso. Es curioso, es curioso. Bueno, es curioso. Nos llama la atención a ti a mí. El que vuelva a engañar al mismo timado, el que vuelva a engañar es muy normal porque él quiere recuperar su dinero y una vez que se mete en la deuda, quiere y le vuelve a engañar. Pero, ¿qué argumento le daría? Préstame dinero porque necesito para recuperar lo tuyo. Y hay que ser, no sé cómo calificarlo. No sé cómo calificarlo. Son personas que, por lo general, en otra serie de timos, pues son muy crédulas y piensan, yo recuerdo a una persona sola en San Martín, una persona sola, la sacaron 400.000 euros y estaba pagando pues entierros, entierros, enfermedades... Bueno, lo que vimos es que se habían enamorado de Brad Pitt y de la general aquel americano y todo aquello. En este caso, monta una agencia de viajes, prepara unos viajes que luego no, en definitiva, dan dinero para la reserva y se quedan con ellos. Es tan simple como eso. Luego les dicen, oye, mira, hay que recuperar este dinero, me tienes que dar más, pero esto es el típico timo de toda la vida. Y vuelven a dar las cantidades de dinero. La principal acusada y aquí, naturalmente, tenemos que hablar nuevamente de los delincuentes multireincidentes, como el gobierno de España. Son delincuentes reincidentes. Abríamos el programa hoy, ¿verdad?, con ese colegio, al que han mandado a morir a un trabajador, porque algún inútil, ¿verdad?, pues resulta que ha permitido que trabajaban en un lugar que, a todas luces, se iba a caer gobierno de criminales. La principal acusada, Ana María Vicente Osset, ya acumula un largo listado de decenas de condenas por estafa y otros delitos, hasta el punto, fíjense, de que varios clientes de sus empresas han creado un grupo en la red social Facebook en la que le acusan de robar dinero a miles de familias y reclaman justicia. Su pareja también cuenta con antecedentes penales. Me río yo de janeiro, que piden justicia en España. Están locos estos romanos, ¿no? Se tiene que estar en la cárcel hace mucho tiempo con su pareja y quitarla de medio. Ya, ya, pero que esto, ¿cómo se explica? La principal acusada, insisto, tiene decenas de condenas por estafa. Y sigue haciendo lo mismo. Es que, señoras, señores, no vale la pena ser honrados en este país. Y tiene una página en Facebook No vale la pena, hay que ser delincuente. ¿Condenas o antecedentes policiales? No, pero eso digo que hay que cambiarlo. O sea, esta ya tiene que estar en la cárcel. No solo condenas. Por todos los antecedentes que tiene y todos los afectados que hay y el número que ha... Tenía que estar en la cárcel ya, vamos. Sería lamentable. El tema de las estafas realmente... Lo que pasa es que van a tener que ampliar la cárcel, ¿eh? Van a tener que ampliar la cárcel, me temo. Porque hay muchos que están en la calle y que tienen que estar adentro, ¿eh? Bueno, es otro problema. Que a lo mejor no tienen sitios. Igual, igual, igual. Igual el problema es ese, ¿eh? Donde las condenas ahora se cumplen en los domicilios. No sé si lo sabéis. Con la señal de... Sí, sí, sí. En condenas menores... Con la señal electrónica, ¿no? Para que no... Se cumplen en el domicilio. En muchos sitios donde hay dificultad para internar a alguien porque no hay plaza realmente. Investigan la muerte violenta de un hombre en Martorell. Vamos a escuchar a algunos vecinos cómo han reaccionado a esta muerte que vamos a analizar con nuestro colaborador, perdón, Erick Encinas, en nada, en unos minutos. De almorzar, de comer, de andar con él. Amigo nuestro de toda la vida. Estoy con una persona muy querida aquí en el... Mucho. Muy querida. Mucho, mucho. Lo conoce todo Martorell. Si es que es un tío muy bueno, es muy buen tío. Bueno, era, desgraciadamente. ¿Es muy detallista con los vecinos, con el club? Con todo el mundo. O sea, el club de fútbol lo patrocina a él. Todo. Y lo que te diera falta, si te hacía falta algo, Mayit venía y lo arreglaba. Él no tiene miedo. Bueno, vamos, que yo sepa, miedo no lo tiene nadie. Y no había nadie y que lo... Es que no tenía problemas con nadie. Enemigos no tenía, te lo digo yo. Ni uno. Y cambiamos de asunto. Ha finalizado el juicio por la brutal paliza con resultado de muerte a Samuel Luízen. Recuerdan, tuvo lugar en la Coruña. El jurado ha declarado culpable a tres de los juzgados en esta paliza tremenda. A día 24 de noviembre de 2024 el jurado ha designado como portavoz al designado como candidato a jurado con el número 27. A. Los componentes de este jurado han deliberado sobre los hechos sometidos a su relación y han encontrado probados y así lo declaran por unanimidad o por mayoría de votos los siguientes hechos del objeto de veredicto. No sé qué opinión nos merece esta sentencia. Yo creo que este caso es un ejemplo de que el jurado no vale para estos casos. Porque han asuelto a uno de los... Creo que era la chica. Han asuelto a la chica porque no participó directamente. Era pareja. Vamos a recordar a nuestros telespectadores. Estoy convencida de que conocen el caso especialmente si son seguidores de la huella del crimen. Toda esta paliza brutal con resultado de muerte tiene lugar a una madrugada en La Coruña. Samuel estaba haciendo un selfie, estaba haciéndose una foto y la muchacha que era pareja de otro... de los agresores pues pensaron o intuyeron o quisieron creer que les estaban grabando y por este motivo esta panda de miserables terminaron con la vida de Samuel. Una pareja que por supuesto ya no son pareja y naturalmente no tendrían que haberla suelto. Que duda cabe. Yo leí unas declaraciones muy duras de un inspector que me parece que es el que lleva... No, es concretamente... Es el que lleva la investigación. Es el comisario. Y ese hombre dice que la chica participó incitándolo a la agresión y que además impedía que la ayudasen otros. Hemos escuchado el testimonio como hemos seguido el juicio. El comisario se llama Pedro Agudo y efectivamente yo también he escuchado las manifestaciones y él está... Él se sorprende que a la chica la hayan asuelto. Claro, seguido Rosita. La sentencia lo que dice es que participaron directamente dos que los condenan por ser los autores materiales a otro por encubrimiento y a la chica la que asuelve. Eso es lo que hace la sentencia. Ahora que ve la apelación yo creo que le acabarán condenando algo porque ha participado de alguna manera como coautor no sé si como coautor o como cómplice desde luego alguien que impide que ayude a otro ahí ha habido una misión. El policía lo que dice es que no hace nada para impedirlo lógicamente pues de alguna forma... No, incluso creo que... No, no, le jalea. Le jalea. Le anima, le anima incluso. Está en desacuerdo además lo argumenta bastante bien está en desacuerdo con la sentencia. No, son una creación muy dura las que hacen. Que es una sentencia del jurado que lógicamente habrá que plantearse también si el jurado para estos casos es... Creo que durante el juicio está todo el tiempo llorando la chica y creo que eso lo ha llevado... Sí, es lo que dice el comisario que les ha convencido porque ha dado la sensación de que era una mujer indefensa llorando, llorando y ha llegado a la convicción de que ella no había actuado personalmente ejecutando ninguna acción y por eso la asuelve. ¿Por qué? Porque la han visto llorar pero qué panda de necios tenemos en la administración en la justicia. No me lo puedo creer no estamos preparados pero bueno, esta sentencia es de la audiencia provincial puede revisarse por el superior. Está claro, está claro. Yo creo que la revisarán. Entonces yo creo que la revisarán y posiblemente la den una vuelta y condenarán aunque no sea yo pienso que a todos no tienen por qué caerlo en la misma pena. Es evidente. Claro. Según haya participado cada uno. Según el grado de participación de cada uno de ellos el que el último golpe que mata a esta persona además con el agravante yo creo que era por el tema Sí, hablan de que era homosexual. Sí, de que era homosexual. Hombre, al grito de maricón de mierda. hay un agravante entonces recordemos que es el caso de a la salida de la discoteca que confunde pensando que le están grabando y le persiguen durante muchos metros a la carrera y luego le matan a golpes a este chico. Y se lo tratan de ayudar a los dos inmigrantes Exacto. En este caso que no pueden evitar la muerte dos inmigrantes que intentan evitar la muerte pero que no lo consiguen. El grado de participación de cada uno pues ahí estarán relatados los hechos probados y cada uno tendrá su condena con respecto al grado de participación que han tenido. Decía Manuel que este caso no tendría que ser para el jurado popular. ¿Hay algún caso que podría ser para esa estúpida fórmula de juicios en España con jurado popular? Hay una serie de delitos tasados que son los que intervienen como es. En nuestra tradición ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿No pagamos a los jueces? No, pero hay una ley del jurado que se aprobó en el Parlamento y hay una ley del jurado Pero en nuestra tradición nunca lo hubo eso. No, no, no. Solo lo hubo en la República. Pero era mixto. Eran de jueces y de personas normales. Eran mixto. Pero ahora es un jurado solamente de personas civiles y ahora está muy sujeto a todos estos temas sensibles. Es un error. Hay una serie ahora en televisión donde un jurado equivocan al jurado y el propio miembro del jurado dice que no estaban preparados para ello porque hacen una sentencia totalmente injusta. Bueno, la sentencia la tiene que hacer el juez. No, no, no. Pero ellos dicen si es inocente o es culpable. Ellos se tienen que pronunciar únicamente si es inocente o culpable. Pero si dice que es inocente impide eso al juez. No, no, pero es vinculante lo que diga el jurado. El juez luego tiene que argumentar la sentencia y la suelva. De acuerdo con lo que ha dicho. La pena la impone el juez desde 20, 25 años o lo que sea. Pero, ¿por qué? Porque la Constitución prevé que la participación del pueblo en la administración de justicia y de ahí viene que hacen una ley del jurado la aprueban en el Parlamento entra en vigor y hay determinados delitos donde se nombra jurado que hay mucha dificultad para encontrar los miembros porque hay una selección. Nadie quiere. Nadie quiere. Bueno, nadie quiere. No se puede excusar tan poco fácilmente. Creo que nadie quiere realmente. Es que además no tiene sentido. Pero ese es el espíritu de la participación del pueblo en la administración de justicia. Bueno, pues nada. El jurado popular no está preparado para juzgar. El presidente de la Generalitat no estaba preparado para un desastre como la gota fría. El delincuente del presidente del gobierno con su gestión criminal no estaba preparado tampoco para gobernar. Y tenemos una ministra de defensa que es una cara dura ¿verdad? Que se pone a chillar. O sea, no solamente es una indocumentada sino que es una maleducada. No tuvo mucha educación. ¿Saben una cosa? ¿Cómo he hecho de menos unos pantalones en el puesto de esta payasa? Esto no es igualdad. Y va disfrazada yo creo de pantalones me parece. Y va disfrazada de pantalones. Claro, pero naturalmente los telespectadores saben perfectamente a lo que me estoy refiriendo. He hecho de menos unos pantalones en ese sueldo que se está llevando esta indocumentada maleducada, insensible y ser absolutamente miserable cuya familia tendría que avergonzarse de sentarse con ella esta Navidad. Vámonos a los Montes de Galicia. Les voy a llevar a un lugar realmente excelente en el corazón de Madrid. Descubre los Montes de Galicia donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborean nuestros mariscos frescos, las carnes jugosas, los postres caseros, todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante. Montes de Galicia donde cada comida es una celebración. Te esperamos. Montes de Galicia en la calle Díazcona 46 Madrid Reserva tu mesa hoy mismo. Regresamos enseguida con la recta final del programa. No se lo pierdan que todavía tenemos más leña al fuego que echar. Natura ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban. Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra en líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen Plus Ultra líneas aéreas lazos que nos unen ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol de la Costa del Sol Pues les confieso que nos hemos pasado este espacio para darles buenos consejos hablando de la individual, la pareja de uno de los acusados que ha sido condenado en el brutal crimen de Samuel Luis y es que no podemos entender cómo un jurado popular se puede dejar convencer solo por una mujer que se pone a llorar. O sea, yo creo que no cabe un tonto más en este país, no. O sea, es que es vergonzoso. Es que hemos visto en este programa, hemos visto cómo esa individua que es una lástima que alguna vez vieron a la luz del sol cómo increpaba a su novio, era una chulangana una chulangana que se ponía detrás de la pareja del novio a gritar que matarán a Samuel Luis y ahora una panda de memos de un jurado popular se dejan llevar por las lágrimas de una mujer. Además, considerado que no formaba parte del grupo y era evidente que estaba con ellos. Pero claro que era evidente, pero estos indocumentados ¿de dónde los han sacado? O sea, ¿de dónde sacan a los indocumentados para un jurado popular? Porque claro, si hasta nosotros, que no tenemos el caso, quiero decir, pues naturalmente, a través de la prensa hemos escuchado, verdad, cortes de ese juicio con todos ustedes, pero se supone que estos indocumentados del jurado popular se lo habrán tenido que estudiar, en el caso de que sepan leer, que tampoco lo sé. Sí, no, y han visto el juicio, han estado en la vista a la, se lo han tragado. Pues ahora se les ocurre decir que no participaban, o sea, pero vaya panda, o sea... Los ha convencido. Estarán orgullosos, la verdad es que los del jurado popular, yo de verdad, o sea... Que hay que ir a la frialdad de un profesional, el juez. Que no se deje influenciar y que vea todos los hechos que hay. Pero no solamente que no se deje influir, sino que, insisto, ustedes, mis queridos amigos, tienen más información que la panda de indocumentados del jurado popular de Samuel Luis. Hombre, ellos tendrían que tener un poquito de información. O sea, vale que digan, mire, ustedes, somos unas personas limitadas. Entonces, bueno, vemos llorar a una mujer y somos tan imbéciles que nos dejamos convencer. Pero de eso a decir que no tenía nada que ver, oiga, ustedes no han visto las imágenes inútiles. Pero llorar a María José puede ser un arrepentimiento, pero no te evita lo que has hecho. Venga, hombre, por favor. No te evita lo que has hecho. De todas formas, tenemos la posibilidad de dar la revisión. Y aquí, por suerte, estamos en una democracia. Estamos en un estado de derecho, María José. Y las sentencias se revisan. Bueno, ya ha pasado en el caso de Oloma, por ejemplo. Entonces, se revisan. Que esto es un estado de derecho. Venga, hombre, por favor. De momento, sí. Si fuera un estado de derecho, el presidente del gobierno estaría en la cárcel, Mazón estaría en la cárcel, Teresa Rivera estaría en la cárcel. Y naturalmente... Sin juzgarlos, así de repente. En prisión provisional, para empezar. Me roban el oxígeno. Y la ministra de Defensa... Todos. No dejamos títulos en la cárcel. Ya lo he dicho, todos a la cárcel. Todos. ¿Recuerdan ustedes esa gloriosa película de Luis García Berlanga, profética, todos a la cárcel? Aunque insisto... Pero bueno, ¿y dónde ponemos el límite? ¿Al concejal? ¿También a la cárcel? ¿Todos? No, no hay límite. ¿El límite? No hay límite. No hay límite. No dejamos ningún ciudadano. No hay límite. Ningún político. No, todo el mundo tiene que pagar. Porque aquí hay muertos. Yo creo... Todos los responsables... Aquí hay muertos. Y si yo hubiera estado... Habrá que ver las conductas de cada uno. Y si yo hubiera estado encima de un tejado amarrada a mis animales, esperando que me salvaran, y muero con ellos, solo porque esta pandilla de inútiles y de criminales no mandan helicópteros desde la base de Béteres, ¿verdad? El pobre enfermo de Alzheimer que se hubiera... O si hubiera visto a mi marido enfermo de Alzheimer morirse según iba subiendo el agua, sin que hubiera llegado ni siquiera la voz de alarma. Si hubiera tenido hijos y los hubiera visto perder con sus manitas después de haber ido a su casa en el barranco del pollo, más allá de las seis de la tarde, en lugar de dejarlos en casa de la abuela, pues yo creo que no tendrían vida esta gente para correr. No tendrían vida para correr. Investigan la muerte violenta de un hombre en Marturell. Vamos a escuchar el testimonio de algunos vecinos antes de analizar junto a Eric Encinas este escalofriante caso de una España que se está convirtiendo en el oeste más criminal. Aquí del pueblo, de almorzar, de comer, de andar con él, amigo nuestro de toda la vida. ¿Tiene con una persona muy querida aquí en el barranco? Mucho, muy querida. Mucho, mucho. Lo conoce todo Martorell. Si es que es un tío muy bueno, es muy buen tío. Bueno, era, desgraciadamente. ¿Es muy detallista con los vecinos, con el club? Con todo el mundo. O sea, el club de fútbol lo patrocina a él. Todo. Y lo que te hiciera falta, si te hacía falta algo, Mayid venía y lo arreglaba. Él no tiene miedo a nadie. Bueno, vamos, que yo sepa, miedo no lo tiene nadie. Pues ha amanecido, o sea, muerto. Erick Encinas, buenas noches. Buenas noches, María José, y a los tertulianos con los que estás. Pues la verdad es que, si me permite la expresión, flipando en colores de la España que tenemos y hacia dónde vamos, porque naturalmente nadie lo va a evitar. Nadie va a evitar que esta escalada de violencia nadie la va a evitar. Así es. De hecho, hablamos de Maggi Oye, que era el empresario de las chatarras de Martorey, que es una población, un municipio, para que se hagan una idea que no es pequeño, pequeño, porque tiene casi 30.000 habitantes, según datos oficiales, de 2023 también. Y, por lo tanto, estamos hablando de un empresario que era muy conocido en la zona, como dicen los vecinos, que era incluso muy querido, ¿no?, porque ayudaba económicamente al equipo de fútbol de ese municipio. Y, entonces, lo que ha ocurrido, y la principal hipótesis con la que trabajan los mozos de escuadra, es que unos ladrones, sabiendo que disponía de bastante, bueno, de una clase, pues, bien, ¿no?, bien acomodada, entraron a robar y, al parecer, no solo les bastó a los ladrones, sino que, además, lo mataron. Lo ataron y fue una muerte realmente muy criminal. Evidentemente, lo ataron, lo amordazaron. Y fue su hija la que entró en el garaje donde se encontró el cadáver, la que encontró a su padre, en esas condiciones, ya fallecido, pero ya todavía desconocía si era así, avisó a emergencias, y emergencias nos tuvieron sin llegar, pues, la guardia urbana del municipio y ya testificaron allí en aquel momento que había muerto asfixiado, ¿no?, tenía marcas por el cuello y, evidentemente, fue una muerte violenta. Esto es una prueba, como dices, de que ya no es solo que hayan aumentado los nubos, sino que es evidente que la violencia de los robos está aumentando y ya no hay municipios donde había más tendencia a que hubieran robos violentos, sino en municipios incluso más tranquilos de Cataluña, ¿no?, como también lo está ocurriendo en municipios tranquilos de otras partes de España que ya empiezan a detectarse casos cada vez más violentos, ¿no?, que ya no es un robo que se limita a eso, a robar algo, sino que ya incluye violencia, ¿no?, como es este caso y que ha terminado de la peor manera posible para este empresario de 73 años, ¿no?, que ha puesto fin a su vida. Ahora, de momento, esa es la principal hipótesis con la que trabajan los monos de escuadra, pero no es la única porque, de momento, está la investigación en curso, pero sí que es, insisto, la principal con la que están trabajando los investigadores que llevan el caso. Fíjate, Eric, que hablábamos en este programa, nada, hace apenas unos días, y hablábamos de ese disparo mortal en Mongat a las nueve y media de la mañana, en una cafetería de Mongat a Marturell, pues hay poquito, bueno, uno está en la costa y otro está más en el interior, pero fíjate qué noticias nos llegan desde Barcelona, las dos localidades son de Barcelona, tan tremendas, ¿verdad?, y tan increíbles en cualquier otro momento de nuestra reciente historia, y menos, además, con esta frecuencia, es que creo que tú y yo hablábamos el jueves, el miércoles, no lo recuerdo, Eric. Sí, sí, no, no, ha sido un fin de semana, yo diría negro, además, es decir, es verdad que nos estamos acostumbrando ya a noticias desgraciadamente relacionadas con delincuencia brutal, ¿no?, pero sí que lo estamos, y de hecho, yo creo que hasta desgraciadamente lo estamos normalizando, cuando no tendría que ser así, yo creo que es un error normalizar esto, pero porque, de hecho, si se normaliza, lo que ocurre es que podemos convertirnos como otros países que todavía tienen niveles más altos de delincuencia, y vamos del camino a eso, o sea, estilo México-Ecuador, ¿eh?, o sea, quiero decir, es verdad que todavía nos queda un poco, pero también en inseguridad hay zonas donde, y lo comentaba con otros compañeros, que incluso falta policía, y es verdad, es que hay zonas ya que es lo que estás comentando, ¿no?, que se están volviendo en el salvaje oeste, por decirlo de alguna manera, y eso propicia, evidentemente, a que vengan también grupos criminales, ¿no?, y que actúen de esa manera, pues, en sitios como Mongat, ¿no?, o ajustes de cuentas, ¿no?, y a plena luz del día, donde pasan niños, hay colegios cerca incluso, ¿no?, y lo ven los niños, ¿no?, y eso da muy mala imagen, lo puedan ver, ¿no?, por ejemplo. Evidentemente, eso es lo que tendrían que evitar las autoridades y poner donde haya, donde falte policía, y, evidentemente, yo creo que eso también se debe a que hay unas leyes laxas. Ahora han cambiado, por ejemplo, la ley de ocupación, en el tema de las ocupaciones, ¿no?, pero es evidente que hay que cambiar muchas leyes para… Es un modelo muy garantista, yo creo, y eso es lo que es la imagen que se está dando, y eso es lo que también la policía dice que también, incluso hay muchos policías con los que hablo, que dicen que eso facilita no que haya grupos, pues, como este que han tentado contra Maggino, de ladrones, ¿no?, que saben ya incluso las leyes como están en España, y cómo actuar, ¿no?, con esa impunidad entrando en una casa y matando a un hombre, ¿no? La policía está harta, está harta la policía de explicar que no se puede continuar de esta manera y, efectivamente, como bien decías, Eric, como bien dice en su análisis Eric Encinas, claro, esto es una llamada, de la misma manera que la inoperancia de nuestro gobierno en la gota fría gestionando lo peor de lo peor de lo peor, también es un llamado que diría aquel a cualquier enemigo, por ejemplo, Marruecos, que debe estar tirándose al suelo de la risa y diciendo vamos a por Ceuta, vamos a por Melilla, que esta panda de incapacitados, que es lo que tenemos en el gobierno, naturalmente se van a pelear entre ellos y cuando se den cuenta, Ceuta y Melilla son nuestros porque somos la risión del mundo y pensar que un día España fue un ejemplo, qué pena. Eric Encinas, muchas gracias. Un beso, que vaya bien. Un beso enorme, gracias. Dice Eric Encinas, es que nos cuenta los sucesos del Mediterráneo, es una zona absolutamente castigada. Pero no es el salvaje oeste, siempre lo digo, es el salvaje este. El oeste que es Extremadura es pacífico. Es verdad, tienes toda la razón. Es el salvaje este. Aquí tienes toda la razón. Un caso que ha contado Eric Encinas no tiene nada que ver con el otro. Uno ha sido, al parecer, un ajuste de cuenta. Lo sabemos, pero simplemente estamos hablando de las noticias. Este Peter es una banda, ¿no? Que sabe perfectamente de lo que habla Eric Encinas. A mí me da el tufo este a su entorno, ¿eh? A su entorno. Me da la sensación, ¿por qué? Porque es un robo. El hombre, de alguna manera, la ardeaba de tener mucho dinero, llevaba fajos de dinero en el bolsillo. Luego parece ser que tenía mucho dinero porque era chatarrero. Y el hecho, vamos, yo estoy haciendo aquí una suposición, ¿eh? Ya, una conjetura. Ah, pero tú sabes mucho. Pero el hecho de que aparezca maniatado y que le maten dentro, en el garaje, a mí me da la sensación de por qué le matan si van a robar. ¿Cómo un ajuste o algo? No, no, porque les pudo conocer. Ah. Digo, ¿eh? Digo, estoy aventurando una hipótesis, una hipótesis que me parece bastante... Miguel, o también puede ser la otra cara de los casos que hemos visto, el de Palma y el de Lomax, que no se puede defender. Bueno, no mezclemos las cosas, Manuel. Bueno, no, 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 no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? En este caso, en este caso... ¿No se puede defender? Manuel. No, porque estamos hablando de cosas distintas. No, no, no. ¿Pero por qué? Es un asesinato... Lo que pasa es que este ha muerto... Claro. Este no se puede defender. La diferencia es que no se ha podido defender. No se puede defender esto porque no viene al caso. En este caso es un asesinato, un asesinato, porque además le han amordazado y en... Pero como habría pasado en los otros casos. Claro. Vamos a ver, que yo no estoy... Estoy analizando desde un punto de vista... Si este les hubieran metido cuatro tiros... Pues si les hubieran metido cuatro tiros y estaba justificado, hubieran tenido el... ¿Cómo que se estaba justificado? ¿Se ha muerto? ...de legítima defensa. ¿Cómo no va a estar justificado? Este no ha podido defenderse. No mezclemos las cosas. Dejadme que al menos intente explicaros mi opinión. Explícalo, explícalo. Mi opinión en el sentido de... Estaba analizando este caso. Olvídate de Lomas y de... No podemos... Estaba en su casa y la han atracado. Estaba en su casa y la han atracado. Pero está muerto. Igual que los otros. Y yo te digo que como hipótesis, planteo que da la sensación de que pudieran haberle... Y que por eso la han matado. Que por eso la han matado. Y yo te digo, igual la han matado porque no se han ofendido. Volvamos otra vez al tema. Que le hubiera reconocido a los autores de ese robo y por eso le matan para no dejar testigos. Me da la sensación. Luego este hombre estaba separado, tenía dos hijos, alardeaba de mucho dinero y yo apunto esa posibilidad. Yo si fuera el investigador... No lo dejas tranquilo. Bueno, te vas a dejar... Yo si fuera el investigador... Le da igual. El investigador, yo iría por esa línea de investigación. investigación, ¿vale? Pero en este otro caso no me mezcléis churras con merinas. Pero si es lo mismo. Lo que pasa es que este hombre lo han matado. Estamos hablando de una... Y en el otro caso también. Pero qué legítima defensa ni qué niño muerto. Que no le ha dado tiempo. Claro. O no, Manuel. Claro que no le ha dado tiempo. Pero no ha muerto. Es la otra cara de la moneda. Claro. Pero si debía... Vamos a ver, que no me mezclen las cosas que estamos hablando. Pero vamos... Eso no lo planteo, ¿eh? ¿Sois...? No, hombre, no. Iba a decir una cosa, pero vamos... Le estamos enfadando, ¿eh? Pero vamos a ver. Cerrados, nos dice. No, no. Os encerráis una cosa y venga, y venga, y venga. Pero piénselo objetivamente. Son dos hechos distintos. Vamos a analizarlo. Yo estoy en mi casa. Me entran a robarme. Exacto. Me matan. Y si me defiendo, los mato. Claro. Y lo mismo en los tres casos. Y no te pasa nada. No, no lo sabemos. A ver si no son proporcionales. Pero si es que tú mismo, Manuel, estás diciendo que a Lomas tampoco le va a pasar nada porque no va a cumplir nada. No, bueno, lo han condenado. Lo han condenado. Entonces vamos a ver. Tiene que indenizar, ¿eh? Sin parte justicia o no sin parte justicia. No sin parte justicia. ¿Vamos? Sin parte justicia o no. No sin parte justicia. Si no va a ir a la cárcel. Tiene que indenizarlos, ¿eh? Bueno. Han rebajado... Bueno, sí, o sea, esto es el como. Pero bueno, vamos, no me dejáis desde el punto de vista policial... Porque te lo dejamos, te lo dejamos, te lo dejamos. Deciros por dónde pueden ir las investigaciones en un caso de un homicidio. Pero lo malo es el muerto que está muerto. O de un asesinato. Porque es que aquí o política... Déjale hablar, Manuel. O política y dais paros a diestra y siniestra y no dejamos. Que me parece bien, ¿eh? Pero que hay un vacío de poder... Pero, hombre, cuando hay un caso de esto vamos a analizar los hechos y vamos a apuntar de... Bueno, pues yo creo que pueden ir los tiros por aquí. A mí hay un hecho, Miguel, que me sorprende. Son los mozos los que investigan estos delitos. No la policía. Vamos a ver. La policía... Le estás enfadando. Los mozos es una policía integral y tienen todas las competencias. Como la Policía Nacional. En policía judicial, en su territorio, policía judicial son los mozos de escuadra. Sí que yo tengo que decir una cosa. Si Cataluña está desmadrada ahora, que está desmadrada, los políticos catalanes y los directivos de los mozos tienen que quejarse. Pero yo no los haría ni caso porque han echado a los azules y a los verdes de la comunidad autónoma catalana. Porque allí no sobraba nadie. ¿Y la policía no tiene presencia? La policía y la Guardia Civil... ¿Un comisario allí de la policía no tiene poder? Sí tiene poder porque nosotros no hemos perdido las competencias que las seguimos conservando. Pero en el territorio catalán los que tienen ahora mismo... Los mozos. ...las competencias son los mozos porque es una policía integral. ¿Qué ocurre? Que si éramos tres cuerpos con competencias y nos han echado a dos, a los azules y a los verdes, pues ahora no llegan a donde... Hay un vacío allí de poder increíble. No, no es que haya un vacío. Es que no llegan a todo el territorio. Pero eso lo han hecho a conciencia. No se llama vacío. A conciencia. Entonces ahora, yo algunas veces cuando se quejan, digo, oye, iros a quejar al maestro Almero. No. ¿Por qué? Porque nos han echado, o nos pretenden echar incluso a la Guardia Civil, como Guardia Civil del Mar, en el puerto, en el aeropuerto, y todo lo quieren. Si todo lo quieren, pues no llegamos a todo. Ahora lo que tenemos que hacer era, oye, repartirnos las funciones. Y sobre todo en un territorio donde la delincuencia, ahí tenéis razón, se ha desmadrado. Totalmente. Estas son las bandas que ha habido a raíz de la gota que han robado. Eran bandas. Pero aún así, en eso los políticos son así de, iba a decir un taco, ¿no? Pero que es que ven que esto se nos va de madre, pero aún así... Pero es curioso, Miguel, que cuando hablamos de los políticos no hablamos del derecho administrativo. En este país ya se habla del derecho penal. Eso también había que pensarlo, que te indica el grado de proyectos que tenemos. No es un tema de derecho administrativo, es un tema de derecho penal. Sí, pero bueno, yo también, la situación es preocupante. Yo también, como estamos hablando de, habla tanto de la dana y las responsabilidades. Gota fría. Somos más de gota fría. Y de responsabilidades, yo no voy tanto como vosotros en el sentido de que asesinos, no. Porque asesinando... Criminales, criminales. O criminales. Gestión criminal. Gestión criminal. El concepto criminal podría entrar dentro, en ese concepto, de un crimen es un delito, ¿no? Pero asesino que asesino se entiende una persona, un delito agravado con dolo, yo no lo veo... Hablamos de gestión criminal. Bueno, de gestión criminal, vale. Pero yo creo que es negligencia y una culposa. Un delito culposo, no doloso. Pondré solamente un ejemplo porque me repito como el ajo, mis queridos amigos. Un padre, trabajaba él y trabajaba su esposa, les suena, ¿verdad? Tenían a los niños en casa de la abuela, que no era el barranco del pollo, y totalmente a salvo. Eran las seis de la tarde. No habían recibido ninguna visa de toda esta panda de gestiones criminales a los cuales le estamos pagando el sueldo. Uno, porque estaba, en fin, estaba tomándose unas setas y un buen Rivera de Duero con una guapa periodista por la que babeaba un poquito el presidente de la Generalitat. El más tuerzo del presidente del gobierno estaba en India, haciendo el indio, con la señora, con la hija del dueño de la mayor sauna para gays de Europa. En fin, que cunda el ejemplo, por favor. Bien. La vicepresidenta en Bruselas. La vicepresidenta efectivamente en Bruselas tocándose a dos manos, porque a una no le llega. Y después hacemos un suma y sigue. Esos niños, si hubiera recibido la voz de alarma, el padre no se los hubiera llevado a su casa en el barranco del pollo. Los hubiera dejado con la abuela. Él mismo se habría quedado con la abuela. La mujer, en lugar de ir al barranco del pollo, se hubiera ido a casa de la abuela. Hoy, esa familia que vio cómo perdía a sus hijos de la mano con cuatro y con seis años y después pasó cinco horas abrazado a un árbol que nadie sabe. Ese es un muerto viviente ya, ese hombre. Ese hombre ya no vive. Bueno, pues si esta banda de criminales, de gestión criminal, hubieran hecho lo que tenían que hacer, esos dos niños no habrían muerto. Y no voy a hablar de más muertos, voy a hablar de esos dos niños muertos. Y si esta gentuza a la que pagamos un sueldo que no merecen, bueno, no merecen ni respirar, pero esto ya sería otro asunto. Son los criminales responsables de la muerte de esos dos niños. Esto para empezar. O alguien cree que el padre es tan imbécil de llevarse a sus hijos al barranco del pollo si hubieran sido avisados, que es lo que hubiera pasado en un país europeo. No aquí. Estos no somos Europa, estos somos la bazofia. Gracias a esta gentuza. Así que sí, gestión criminal y criminales. Y lo que no entiendo es cómo pueden acostarse y dormir. Pero bueno, insisto que yo no creo en la justicia aquí, pero creo que se les puede dar la vuelta. Por cierto, ya ven que hoy tengo una cierta inquina a la despreciable ministra de Defensa y nos vamos a despedir con un vídeo. Vamos a verlo. ¿Cabe ni hacerse la foto? Darle una pala. Darle una pala. Una pala a la señora ministra. Una pala a la señora ministra. Darle una pala. Estamos abandonados. Esto es una vergoña en Valencia que la entenga. Una vergoña. Las 24 horas primeras son las más importantes. La señora ministra. Ahora vengut. Hacerse la foto. Qué vergoña. Qué vergoña. Hacerse la foto. La ministra. Eso es una vergoña. Que venga el señor Sánchez también con la pala y los botetes. Que no tiene ni sangre en las venas. Esto. Esto que dirige Defensa no tiene ni sangre en las venas. Qué ser más espantoso. Qué ser más espantoso. Qué vergüenza. Qué indecencia. Ahí plantada. Insisto. Echamos de menos unos pantalones. Que lo mismo es un cretino como ella. Pues yo creo que tendría más experiencia. ¿No? Yo creo que le falta sensibilidad. Y saber aguantar. Y cerebro. Y saber aguantar. Le falta cerebro. Le falta experiencia. Le falta experiencia. ¿Y qué hace cobrando? Tendría que estar en el paro. Pero sin derecho a paro. O sea, ¿qué hace esta señora robándonos el dinero? Además, María José, con lo que le gusta salir en televisión, ¿por qué no salió alguien ese día a avisar de todo lo que pasaba? A dar la alarma. Es en Televisión Nacional, en la primera, el señor le dio una alarma y va a pasar esto. No salió nadie. Estaban todos fuera. Debería estar solo en la ordenanza del gobierno allí en ese momento en Madrid. Es increíble. ¿Es un acto criminal o no es un acto criminal? Nadie salió en Televisión para anunciar el sitio del mundo que estaba viendo la Televisión. Si sale una autoridad y dice, señores, esto es un desastre y dan instrucciones... Pero, pero, ¿qué? Pero no sale nadie. que teníamos al presidente del gobierno haciendo el indio en India. Nadie, nadie. El presidente de la Generalitat mamoneando con una periodista. El de la Confederación también estaba en Brasil. El de la Confederación estaría de picos pardos. Debe estar en la ordenanza solo el pobre. Y esta individua... O sea, nadie salió ese día en Televisión a dar la palabra. ¿Dónde tiene que...? Es un acto criminal increíble. Increíble. Porque aquí ha habido muertos. Ha habido muchos muertos. Ha habido muchos muertos. Y ya también, lo decía Pepe Bonet el otro día, y muchas personas que no han muerto, pero que son muertos en vida. Están marcados. Porque es muy difícil olvidar todo esto. Y tenemos que pagar impuestos para que estos mastuerzos se lleven un bocado que debía estar envenenado a la boca. Venga, hombre. Ha coincidido con el segundo pago de la gente. Manuel, María José, sin olvidar a las víctimas que es lo más importante. No puedo. No puedo con esto. No puedo. No puedo. Sin olvidar o teniendo en cuenta que ha habido muchas responsabilidades por negligencia, pero también es verdad que a todo lo pasado es muy fácil hablar. Mira, me vas a disculpar que no tengo el día para escuchar esto. Es que todo es muy grande. No, no. Me vas a disculpar. Perdóname. Yo no excuso las negligencias. Digo que las ha habido. Pero por qué no salió ese día en televisión, por ejemplo. Pero que ahora todo el mundo habla y yo también con el tema periodístico también tendría que decir muchas cosas porque los periodistas... Pues tira. No, no, es que te iba a decir algo porque también a ver si nos miramos un poquito el periodismo porque los telediarios que abrían desde las 3 de la tarde a las 9 de la noche de... Bueno, no quisiera decir algo pero vamos que alguno se llevó alguno, ¿eh? alguno. Vamos a ver eso es otra historia eso es otra historia esto es otra historia estás hablando de Iker Jiménez No, no, no que va, que va en absoluto no, no no estoy hablando de Iker no, no en absoluto estoy hablando de todo eso en general ¿por qué? Porque hubiera dado para semanas pero ¿qué tendrá que ver? Pero ¿qué tendrá que ver por el amor de Dios? El morbo periodístico con la incapacidad ¿pero qué tiene que ver con la incapacidad manifiesta de nuestros gobernantes? Lo mismo Por favor, no me compares que no, que no, que no paso yo por ahí ni de cachondeo vamos Una cosa es el morbo periodístico que es muy cuestionable y otra cosa es que estemos pagando a una panda de mastuerzos un dinero que no merecen que han dejado morir a la gente ¿Quién te dice que no? Pues lo estás diciendo No, no, yo te estoy diciendo que hay que pedir todas las responsabilidades negligentes A la cárcel Pero que no haya habido A la cárcel Pero no hubo nadie que pudiese avisarlo por televisión A la cárcel Si todo el mundo está viendo a la televisión A la cárcel Es increíble Pero no podemos decir que todo el mundo a la cárcel ahora sin saber A la cárcel A la cárcel a la cárcel a la ministra de defensa A la cárcel el presidente del gobierno A la cárcel En prisión preventiva Para empezar como he visto a mucha gente comerse preventivas para luego nada Estos han tenido una gestión criminal y hay muchos muertos que me llama la atención que estén tan tranquilos Yo no lo estaría En fin Queridos Muchas gracias Manuel Bernaldez Gracias Miguel Sánchez Muchas gracias Un día tremendo No olvidamos lo sucedido No queremos olvidar Y queremos que se depuren responsabilidades En la cárcel en el mejor de los casos Yo por justicia poética quisiera verlos en otro lugar Nos vamos Colacel Antíox Para envejecer como Dios manda Las arrugas superficiales la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo Colacel Antíox de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción antioxidantes además de vitamina C una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como es el colágeno la elastina la tropoelastina o el ácido hialurónico Gracias a su completa composición un sobial día de colacel Antíox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares confía en colacel Antíox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el 914 46 0000 y en parafarmacias mundonatural.es Gracias buenas noches lo sé he sido políticamente enormemente incorrecta y volvería a serlo buenas noches hasta mañana con su silencio esto no 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 ¡Gracias!